¿Qué tal mi gente? Reencuentro bomba entre Kiko Hernández y Lidia Lozano y con un pequeño guiño a Rocío Carrasco en sus redes sociales en Instagram y es que ha puesto lo siguiente, el bueno de Kiko Hernández, por decir algo, ¿no? El emotivo reencuentro de Kiko Hernández y Lidia Lozano tras el final de Sálvame y con guiño a Rocío Carrasco el pasado 23 de junio, como sabéis, termina Sálvame después de 14 años y bueno, voy a lo que voy, ¿vale? y directamente sube estas fotos a redes sociales, a ver si estás centrada, sí. Bueno, sube estas fotos a redes sociales, a Instagram, Kiko Hernández, con Lidia Lozano y pone reencuentro ganas de verte. Me encantarían los temas, me encantan los temas musicales de hoy, me recuerdan a la gran Rocío Carrasco. ¿A la gran Rocío Carrasco? ¿Por qué habrá dicho eso? Porque realmente una cosa es que te recuerden a Rocío Jurado y otra cosa es a Rocío Carrasco. Es que no he escuchado la canción, realmente. Tutle Universe. Ah, pues no sé qué canción se habrá usado para el documental, me imagino, ¿no? Y nada más llegar a Madrid, dice aquí Kiko Hernández, ha quedado con Lidia Lozano, el colaborador, después de este reencuentro ha querido compartirlo con todos sus seguidores, con una fotografía de ambos, reencuentro con ganas de verte titulada junto a la instantánea. Además, añadía en su historia de Instagram la canción de John Stairs, Tutle Universe, sintonía del documental de Rocío Carrasco. Vale, vale, contar la verdad para seguir viva. Por eso, Kiko, añadido bajo el título, me encantan los temas musicales de hoy, me recuerdan a la gran Rocío Carrasco. Parece ser que los dos han dejado sus diferencias en el plató y aunque hayan protagonizado grandes discusiones en Sálvame a lo largo de los años, lo cierto es que no pueden vivir el uno sin el otro y comparten una gran amistad. Kiko Hernández, que está viviendo el mejor momento de su vida, quiere tener cerca a Lidia Lozano y que sea partícipe de los preparativos de su boda y futuro enlace matrimonial. Fijaros que se estaba diciendo que no iba a invitar a nadie de Sálvame y de repente al final va a invitar a todo Dios, ¿no? Bueno, pero eso sí es verdad, ahora que ha acabado Sálvame, ¿no? Y que no pueden tener cositas guardadas. Aunque bueno, al final, ¿qué van a hablar? O sea, por muy mal que se lleven, ¿quién va a desvelar? O sea, oye, pues hiciste esto en tu boda, sería bastante patético, ¿no? Bueno, para que veáis Lidia Lozano, que hacía un show llorando permanentemente. Al final es un show, ha estado ganando dinero haciendo un show. Lloraba día sí día también porque Kiko Hernández, Kiko Matamoro, el otro, el Rafa Mora... Y al final ahí los tenéis. O sea, son amigos. Se le está ayudando a preparar la boda, ni más ni menos. Y encima con mensajitos para Rocío Carrasco, que ya podía haber puesto otra, digo yo. Pero bueno, es decir, que esa canción la ha elegido él. No es que se te la ponga Instagram, la ha elegido él. Entonces, el guiño está claro. La has buscado y has escrito Rocío Carrasco, pues porque te sigue resultando una persona cercana en tu vida, ¿no? Me imagino. Ya recordáis a Rocío Carrasco diciendo un saludo a tus hijas, besito a tus hijas, algo así. Eso es porque ha estado en su casa y las conoce bastante bien, ¿no? Bueno, mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.